Calidad, porque aquí se recuerda con alegría y sentimiento, nos vamos con Mosaico del Tigre. Calidad, porque aquí se recuerda con alegría y sentimiento, nos vamos conmigo. Calidad, porque aquí se recuerda con alegría y sentimiento, nos vamos conmigo. Calidad, porque aquí se recuerda con alegría y sentimiento, nos vamos conmigo. Siento en mi pecho un dolor, que quisiera estar dormido y despertar contigo en tu lecho de amor. Que quisiera estar dormido y despertar contigo en tu lecho de amor. Ay, 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 quisiera estar contigo en tu lecho de amor. Ay, 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 quisiera estar contigo en tu lecho de amor. Ay, 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 quisiera estar contigo en tu lecho de amor. Ay, 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 quisiera estar contigo en tu lecho de amor. Ay, 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 quisiera estar contigo en tu lecho de amor. Ay, 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 ay Sueño con tu amor, siempre tenerte entre mis brazos Pero al despertar, queda mi alma en mil pedazos Porque no te tengo, quisiera estar siempre contigo Hoy le pido a Dios, que por siempre estés conmigo Te quiero, mi amor, te quiero, eres tú mi vida entera Vivir sin tu amor, no puedo, ni estar contigo quisiera Te quiero, mi amor, te quiero, eres tú mi vida entera Vivir sin tu amor, no puedo, ni estar contigo quisiera Vivir sin tu amor, no puedo, ni estar contigo quisiera No sabemos que son muy pocos momentos Que para ver dos mil cosas hay que inventar Ese es el precio, pagamos por querernos No hay roper, no curar, no haré este mal Hoy que nos vemos, siento que más nos amamos De tus ojos bellos, lágrimas veo derramar Amor lo siento, también estoy llorando El sufrimiento de este amor nos va a matar Todos sabemos que son muy pocos momentos Que para ver dos mil cosas hay que inventar Que para ver dos mil cosas hay que inventar De tus ojos bellos, de tus ojos bellos, lágrimas veo derramar Amor lo siento, también estoy llorando Del sufrimiento de este amor nos va a matar Amor lo siento, también estoy llorando Perdóname, porque no tengo derecho Al verte llorando Al verte llorando, al verte llorando Al verte llorando, de sangrar mi pecho Debes comprender que imposible es lo nuestro Ves secar tus lágrimas con mis besos Amor no sé, si volvamos a verlo Dime a te abrazar, que quiero sentir tu cuerpo Si no te vuelvo a ver, quiero que sepas que te quiero Cércate mi amor, sin tus caricias me muero Perdóname, porque no tengo derecho Al verte llorar, siento de sangrar mi pecho Debes comprender que imposible es lo nuestro Ves secar tus lágrimas con mis besos Amor no sé, si volvamos a verlo Dime a te abrazar, que quiero sentir tu cuerpo Si no te vuelvo a ver, quiero que sepas que te quiero Cércate mi amor, sin tus caricias me muero Quisiera que pase este momento lleno de dicha y de pasión Porque cuando te marchas aquí muy dentro Siento morir mi corazón Quisiera que pase este momento lleno de dicha y de pasión Porque cuando te marchas aquí muy dentro Siento morir mi corazón Que quiero sentir tu cuerpo Y si no te vuelvo a ver, quiero que sepas que te quede Y yo no vengo a ver, quiero que sepas que te pierda Ahora mi novato, ahora mi novato Dame eso Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y ¡Oye!